¿Qué tenemos a Walter? ¿Qué tal Mario? Hola Walter, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Hoy tuvimos tantas dificultades para la comunicación que te agradezco muchísimo este acceso que tenés a nuestro programa La Brújula y voy a tratar de no ser demasiado extenso porque sé que estás muy ocupado. Walter... Estoy saliendo de una reunión pero siempre es un gusto salir en tu programa Mario. Bueno, yo te agradezco muchísimo y desde ya que... Mi primera pregunta tiene que ver con la gran preocupación del público y la uno a la carta del presidente tiene que ver con lo siguiente el presidente en el punto dos de su carta dice un banco central independiente en el manejo de los instrumentos de política monetaria y cambiaria cuya función principal es el combate a la inflación eso parece ser la quinta esencia del pensamiento de Macri ahora nosotros tenemos inflación de abril 4% marzo 4,7% los alimentos 6% bueno y así venimos con una inflación galopante ¿qué podés decirnos de esta suerte de contradicción entre lo que pregó en el presidente y la realidad? Claro, lo que pasa es que él pone 10 puntos teóricos como para ganar la iniciativa yo creo que él lo que quiere es no quedar como un presidente que está a merced de los bríos de los mercados yo no creo en los bancos centrales independientes en países subdesarrollados me parece que el banco central en países subdesarrollados tiene que tener la posibilidad de tener una política monetaria activa y al servicio de bajar el nivel de desocupación y poder contribuir a que una recesión termine el propio la propia reserva federal de Estados Unidos siendo la primera potencia del mundo tiene un objetivo doble que es mantener la inflación baja y mantener la ocupación alta yo no puedo entender como un banco central de un país subdesarrollado como lo es Argentina puede ser un banco que únicamente priorice tener la inflación baja no creo que sea el objetivo de un banco central de un país como este tener esa única función me parece que está mal bien y sigo con el banco central el tema de tener una tasa de interés que está arriba del 70% no está incubando una inflación futura virtualmente indetenible al mismo tiempo que después va a repercutir sobre el tipo de cambio que se va quedando estancado justamente porque la tasa de interés es tan alta y bueno hay un hilo conductor ¿cuál es el hilo conductor? esta tasa de interés pone en riesgo a los deudores en el momento en que un deudor grande un hombre peso pesado empiece a estar en todos los rumores de que se puede caer en ese momento vas a tener gente saliendo del peso pasándose a dólares y produciendo una tasa de devaluación que no la vas a poder controlar fácilmente a no ser que el dólar llegue a nivel muy sustancial sustancialmente superior a lo que es hoy sin ninguna duda el hilo conductor es la caída de algún grupo empresario importante el punto uno del presidente dice lograr y mantener el equilibrio fiscal tanto en la nación como en las provincias ahora esto da la impresión de que no tuviera en cuenta dos elementos vos si me lo podés explicar uno es el papel que está cumpliendo la deuda externa los compromisos para el pago de sus intereses y otro es el déficit cuasi fiscal del propio banco central claro de manera que el equilibrio como se logra el equilibrio en estas condiciones no es un mero una mera carta de intención de deseos el déficit consolidado del estado y es de más de nueve puntos del PDI debe estar en los niveles más altos del mundo no conozco otro país que tenga un déficit consolidado del estado más alto que el argentino Macri escribió eso como una manera de que vengan todos al pie y para descolocar a Cristina pero para nada más que eso yo creo que es una mera enunciación de deseos con el objetivo de dividir a la oposición nada más que eso Massa para mí tiene razón en lo que dice tercera pregunta vos ves te lo pregunto aunque más o menos te leo habitualmente y por tanto más o menos conozco pero para que nuestros oyentes lo sepan vos ves algún riesgo de default en el horizonte argentino digamos de los próximos 12 meses tal como están las cosas hacia mediados del 2020 tercer trimestre del 2020 no se sabe muy bien de dónde van a salir los dólares para pagar sobre todo si usas parte de esos dólares hoy para vender en el mercado o sea todo lo que vendan en el mercado se resta de las posibilidades reales de Argentina de evadir un default y vos le estarías recomendando que el tipo de cambio actual resulta para el resto de los datos macroeconómicos resulta bajo dirías vos y que el Banco Central debería salir a tomar dólares bajar la tasa de interés consecuentemente y se incrementaría la tasa de inflación ¿cómo ves esa fórmula para que el gobierno pudiera tener un horizonte menos embromado de cara a los próximos meses? yo lo que creo es que con una tasa de interés como la que hay hoy en Argentina hay que olvidarse de la posibilidad de que con gradualismo logres estabilizar y mucho menos en un valor del dólar como el que hay hoy el dólar quedó devaluado hasta la mitad de donde iba esto es como 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 el incendio en Notre Dame se te cayó una parte y otra parte quedó pero no terminaste de tener la estructura tal como para estar seguro que dentro de un tiempo no tengas que hacer más derrumbes y terminar con todo el trabajo sucio que hiciste en parte en el 2018 pero que quedó por hacer no es que lo terminaste a mí me parece Mario que si no aplicas un plan de estabilización de shock acá no tenés otra salida que el default a mediano plazo con lo cual un plan de estabilización tiene que tener un componente devaluacionista importante y un componente de baja de tasa de interés más importante aún es muy importante lo que decís porque tomar conciencia de esto me parece que es clave para nuestras autoridades sí pero no están por ese camino no están ni quieren estar tengo otra pregunta que tiene que ver con algo que lo escuché a Jorge Castro el domingo en el programa de Charlie Fernández donde él dice la recuperación de la economía argentina ya se inició en enero de este año y dio por casi cumplidas todos los objetivos para el año con una cosecha de 140 millones de toneladas bueno Jorge Castro es un oficialista sempiterno un eterno este eh propagandista de lo que los oficialismos dicen este le tengo gran aprecio me parece un tipo muy serio lo conozco personalmente pero no le daría el menor crédito a lo que dijo ya la los datos de industria y de construcción de marzo ya lo desmiente claro si si es decir que vos estás viendo para la economía real eh un horizonte realmente que es la economía en la que vive la gente con esta tasa con esta tasa no te quepa duda que en algún momento empiezan a sonar nombres de pesos pesados en al borde de de caer en situación de pagos vos eh le auguras eh yo no sé si el presidente Macri ha leído tu última nota eh que tiene que ver con las tres grandes dudas de la economía argentina pero si no entendí mal vos le no le augurás un buen futuro ni ganando ni perdiendo las elecciones no claro que no porque si tuviera la solución la aplica ahora esto es una muestra palpable de que no tiene una solución claro ahora creo que el objetivo Macri es simplemente estabilizar el dólar mostrar que hay una baja en la tasa de inflación e intentar polarizar con Cristina y ver si eso le alcanza para ganar la elección eh ahora aguantan las variables económicas para ese plan que parece mezquino y parece de segunda categoría porque el único plan es que Macri sea reelecto y nada más ¿a vos te parece que llega de todas maneras a octubre con esto? no yo creo que no yo creo que francamente no y hay quienes dudan de que llegue él al balotaje ajá o sea que vos estás viendo un escenario en el cual pueden entrar Lavagna por ejemplo y Cristina eh podría pasar eso o Massa y Cristina o podría entrar Massa y Cristina eh si la situación económica no mejora yo le adjudicaría una alta chance a que esto último pase bueno este estábamos hablando un poco de imprevisibilidad de la Argentina y tus comentarios nos ponen la convicción de que somos un país absolutamente imprevisible te hago la última pregunta vos que sos un hombre del ambiente de la City con conocimientos no solo macroeconómicos políticos y relaciones ¿cómo estás viendo el mundo de los inversores en relación a esta imprevisibilidad de la Argentina? están espantados están espantados y solamente invierten en bonos argentinos o títulos de cualquier tipo de la Argentina muy de forma de muy corto plazo y cuando cuando observan que se produce algún hecho que puede hacer subir transitoriamente las cotizaciones como el decálogo este o como el pago del bonar 24 el día de hoy y en cuanto a inversores del sector real cero cero no hay nadie que quiera invertir hoy en la Argentina con la tasa de interés que tiene que pagar hoy o sea que vos no ves recuperación en ningún motor de la economía está encendido y la última las exportaciones ¿cómo las estás viendo? y esta balanza comercial que tenemos que dio en algún momento algún superávit pero parece que mucho más influida por la baja en las importaciones que por la acción de la tampoco ahí ves un motor se recupera por la recesión no porque estemos exportando más en realidad la última cifra dijo que estamos exportando menos inclusive así que yo no creo que por este camino lleguemos a ningún buen puerto bueno estoy acá con el periodista Carlos Abel Suárez no sé si querés preguntarle algo no no coincido en el diagnóstico que es lo que falta en realidad en el país algunos algunos buenos diagnósticos pero el panorama lo veo muy complicado ahora cuál lo que lo que plantea tu diagnóstico de la situación inevitablemente es un mayor ajuste cualquiera sea la circunstancia política para estabilizar la economía digamos dentro de las variables ortodoxas hay un mayor ajuste en el horizonte así es así es yo preveo eso bueno Walter este nos dejas con el ánimo pero siempre nosotros acá tenemos buen humor así que de todas maneras yo no soy el responsable el responsable no es el mensajero no hay que matarlo no no claro exactamente claro claro efectivamente y aparte creo que aportás una visión correcta en tus notas de manera que las recomiendo siempre para que sean leídas y desde ya que te tengo que agradecer esta amabilidad que has tenido de de respondernos a este cuestionario y te comprometo a que más adelante te volvamos a molestar con todo gusto Mario va a ser un placer bueno muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo gracias un abrazo fuerte hasta luego gracias bueno lo hemos escuchado a Walter Graciano creo que sus definiciones Carlos resultan sí categóricas